Un mal compañero de una acción. Alias compatriota. ¿Quieres que te vaya traduciendo? Sí. Venga. Yo reclamo. ¿Reclamo? Un acuerdo. Una acordanza. ¿Un acuerdo? Una acordanza. Pela acción contraria o guerra. Por la paz. Nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos. Vale. Nuestra capacidad pela ser amigas. Nosotros ofrecemos nuestra amistad. E tú debes cesar a actividad de insultos. Y tú debes dejar de insultarnos. Porque si no te partiremos la carisma. Porque en acción contraria o meu compañero... Porque de lo contrario mi compañero... No, no. Yo estoy traduciendo. Ah, vale, vale, vale. O meu compañero destruirá o teu caixa do cerebro. Creo que lo ha quedado claro. Hombre, yo creo que lo ha quedado claro. Vale. Yo creo que lo ha quedado claro. Muy bien.